...una respuesta a los vecinos, ni quienes se han visto afectados por la construcción de esta ciclovía. Más allá de que el alcalde Iván Arias diera a conocer de manera pública que se detiene este trabajo, pero la población dice, ¿y qué va a ocurrir ahora? Ahora, esta interrupción de la construcción no ha generado que se tenga la transitabilidad necesaria en varias calles y avenidas en la zona sur de la Ciudad de La Paz. Otro de los aspectos que también preocupa es lo que ocurre con las aceras en el centro de la Ciudad de La Paz, que también está generando molestia en los vecinos, en la población. Pero se ha conocido de parte de vecinos y otras autoridades que hay un silencio muy notorio del alcalde Arias, de funcionarios del municipio, para dar una respuesta concreta respecto a la ciclovía. El diputado Alejandro Reyes está efectuando gestiones en diferentes ámbitos para que se pueda tener una respuesta clara de parte del municipio paseño. Nos parece importante que el diputado haya ido un poco más allá de conocer tema del financiamiento, tema de metodología y otros que seguramente ahora nos va a compartir. Diputado Reyes, un gusto saludarlo y verlo a través de las redes. Buen día. Buenos días, Raúl. Un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales de esta prestigiosa sintonía de FM La Paz. La realidad es que ya han pasado 15 días, los famosos 15 días. Y con eso, ¿qué podemos decir? Que hasta ahora no tenemos algo concreto. Tenemos dificultades en la señal de internet. Vamos a ver si podemos reestablecer ese contacto, podemos tener la comunicación, porque es un tema muy delicado, muy sensible. La gente, cuando abordamos este tema, nos deja de enviar los mensajes, su molestia. Dicen, seguimos con este perjuicio, vemos saquillos, sacos de arena que se encuentran al medio de la ciclovía, pero de igual forma, no podemos transitar, el perjuicio es el mismo. Más allá de la detención de este trabajo, no se sabe qué va a ocurrir, se observa permanentemente a algunos obreros, pero ahí están los sacos de arena que hace referencia a la población. En algunos otros casos, ya mucha gente ha convertido en estacionamientos al interior de esta ciclovía en la ciudad de La Paz. Vamos a ver si ya tenemos la comunicación nuevamente. Dice, diputado Reyes, usted nos estaba explicando sobre estos plazos, hacía referencia a los 15 días. Continúa, por favor, adelante. ¿Cómo estás, estimado Raúl? Una disculpa, parece que no tenemos buena conexión. Así es, ya han concluido esos 15 días, 15 días que el alcalde había dicho que eran importantes para poder redefinir qué iba a pasar. 15 días que ponía en suspenso el proyecto y que ahora, claramente ahora, podemos decir que no tenemos un norte, no hay un norte, no hay una respuesta, no hay las reuniones de socialización y tampoco hay el levantamiento del proyecto. Nosotros, en esa audiencia pública que habíamos realizado hace más de dos semanas, se le exigía al alcalde, primero, una auditoría clara, segundo, que se levante estos separadores, que se levante el proyecto de la ciclovía y con el remanente que se lo lleve a otro lugar donde sea un lugar a propicio para que se pueda llevar adelante una ciclovía. Ahora, no tenemos absolutamente nada. Los vecinos siguen en la nebulosa, están tratando de hacer obras de maquillaje en la iglesia de San Miguel y en otro de los parquecitos de San Miguel. Sin embargo, eso no es lo requerido y tampoco lo suficiente. Por eso, al alcalde ya le hemos mandado una petición de informe para pedir primero los gastos en los que se ha incurrido como municipio de esos 500 mil euros que vienen de donación francesa, además de los estudios técnicos. Nosotros hemos podido acceder y conversar con los cooperantes y nos han dicho que ellos tenían, primero, un estudio técnico presentado por la alcaldía y, segundo, actas de socialización. Algo que no se ha llevado adelante porque los vecinos mismos se han quejado a la audiencia pública de que no ha habido tal socialización. Por lo tanto, en esa petición de informe se le están requiriendo las actas, se le está pidiendo el estudio técnico y, por supuesto, un acompañamiento a lo que va a ser ese cambio de proyecto. Está más que claro que ya en el punto en el que estamos en la zona sur, con filas interminables de los surtidores, que se come en un carril de todas las calles en las que están justamente estas filas, más la ciclovía que se come otro carril, más el Pumacatari y el transporte público que se come otro carril, es intransitable hoy por hoy la zona sur debido a la falta de planificación y a la improvisación de este proyecto de ciclovía, más la improvisación del alcalde, que es prácticamente el reflejo de lo mismo. En esta reunión, diputado Reyes, que sostuvo con los financiadores, obviamente se genera una falta de credibilidad y la imagen de la Ciudad de La Paz, pero ¿cuál es la percepción de los financiadores? ¿Se les mostró los estudios? ¿Estuvieron de acuerdo con este trazo? ¿O es estricta responsabilidad del municipio de La Paz? Bueno, primero decir que han sido muy cordiales en recibir a los vecinos y a mi persona. Realmente nos han respondido dudas, porque ellos como cooperantes no tienen el por qué hacerlo, sin embargo se han mostrado muy abiertos a ello. Por lo tanto, lo faltante acá es justamente esa información que la alcaldía habría llevado a la cooperación. Por eso estamos requiriendo nosotros, a través de una petición de informe, esos estudios técnicos, porque no los hemos visto, y segundo, las actas de socialización, porque el alcalde se llena la boca diciendo de que ha sido él más los subalcaldes, más otros miembros de su gabinete, secretarios, que han ido a socializar este proyecto, lo cual no ha sucedido. Entonces, todo eso parte de una mentira original y que termina creando este proyecto que no tiene futuro, que no tiene norte y que perjudica. Entonces, por eso, el alcalde lo primero que tiene que hacer es levantar la ciclovía del trazo en el que está, llevarlo a otro lado y decir cuánto ha gastado de esos 500 mil euros. Por supuesto que la cooperación entrega sus recursos y al ver un trazo, cualquiera que sea, por supuesto que se cumple con los objetivos. Ahora lo que necesitamos hacer nosotros es que esos objetivos no vayan en contra del bienestar de la población, de los carriles que están afectando y de la congestión que es cada vez mayor en la zona sur. Por eso, el alcalde debe responder esta petición de informe, debe mostrar la socialización de esas reuniones, esas actas de socialización, y ahora, en lo que sigue, en lo que vendría a ser el nuevo trazo o el nuevo proyecto, lo que él dice que va a hacer, tiene que ser de la mano con los vecinos, porque, caso contrario, es un proyecto que va a tener un impacto totalmente negativo en la zona sur, perjudicando a toda la población. Nos escriben varios oyentes quienes nos siguen por las redes sociales, dicen, es muy hábil el alcalde para hacer política. Cuando se le pide explicaciones de temas específicos, él sale a los medios con opiniones de temas nacionales, temas políticos, temas de gobierno, y otros que distrae la atención de las verdaderas necesidades en la ciudad de La Paz. Otros vecinos dicen, hay arreglos que se ha anunciado que van a efectuar en la calle 21 de Calacoto, sobre una plaza, pero ¿cuántos años está ya el alcalde y recién se dio cuenta de las necesidades de la zona sur? No le haga más daño, dice a la ciudad de La Paz, señor alcalde Iván Arias. Hasta el momento, diputado Reyes, no se ha tenido respuestas, usted nos dice, hay una petición de informe, pero en muchas ocasiones se ha pedido pronunciamientos de parte del alcalde, menos lo da al consejo municipal. ¿Cómo atribuir, cómo entender este silencio del burgo maestre a necesidades muy claras de la ciudad de La Paz? Lo que dice este oyente, dice, está ya varios años, va a su último año, y recién se dio cuenta de las necesidades de la zona sur y lo que vive la ciudad de La Paz. Bueno, la verdad es que es un silencio vergonzoso, no es una muestra de que él mismo se avergüenza de sus acciones y no puede explicar por tanta improvisación. Nosotros hemos requerido esta petición de informe porque ya sabemos que ellos han elaborado un estudio técnico. Entonces, queremos saber en qué consiste ese estudio técnico, quiénes lo han hecho y cuánto le ha costado al municipio para luego perjudicar de esta forma. Todas las obras del alcalde, lastimosamente, parten de la premisa de que no hay que hacer estudios técnicos, hay que meterle no más. Y en ese sentido, terminamos pagando los paseños, porque se arreglan aceras cuando tendrían que arreglarse calles, se destruyen ambas aceras de ambos lados cuando tendría que ser una por una, se perjudica en tiempos de alta congestión a mediodía o en la noche. Realmente no hay planificación. Más parece Chespirito que un alcalde. Entonces, creo que esas decisiones perjudican tanto que causan ese malestar. Ahora, el alcalde trata de opinar de cosas que no le competen, donde también se avergüenza a sí mismo, dando respaldo, por ejemplo, a Evo Morales. En ese sentido, creo que es un gravísimo error, además de lo que ya hace con su gestión. Entonces, creo yo que este punto ya de inflexión, faltando solamente un año, debería ser por lo menos un mea culpa el alcalde para evitar perjudicar más a los paseños. Con eso, pidiendo disculpas además por la ciclovía y por otras ofensas, que realmente son ofensas, a los ciudadanos, tratar de pilotear este último año. Está más que claro que ya no puede ser candidato porque no tiene el capital político, sin embargo, no puede seguir perjudicando a los paseños. Creo yo que debe responder lo más rápido posible porque además quedamos mal con los cooperantes. Imagínate tú, Raúl, si la cooperación francesa, gente que dona esos recursos al otro lado del mundo, se da cuenta que se está poniendo esa plata en este tipo de proyectos que no tienen una finalidad real o que más bien perjudica más de lo que pueden solucionar o ayudar en la mejoría de la calidad de vida. Creo yo que este alcalde está quedando en vergüenza y en ese sentido nosotros no podemos evitar que siga arruinando el prestigio de los paseños. Sin embargo, debe responder para que nosotros podamos evitar mayores perjuicios. Hoy los paseños, los vecinos, la gente afectada está cada vez más molesta porque es parte de una tormenta perfecta que estamos viviendo los bolivianos y que al parecer todos son agravantes y que este alcalde prefiere negar su propia responsabilidad. ¿Qué plazos existe, diputado Reyes, para que se pronuncie el alcalde sobre esta petición de informe? Bueno, primero decir que esta semana ya vencieron sus 15 días. Por lo tanto, los vecinos, mi persona, estamos exigiendo de una vez por todas una labor conjunta para darle una solución a este tema de la ciclovía y la viabilidad de la zona sur, de todas las vías por donde pasa el Puma, donde está esta ciclovía, donde hay parqueos, donde ya no hay orden. Entonces, todo eso se junta y debe emitir un criterio ya. Por otro lado, la semana pasada ingresamos la petición de informe ya sabiendo lo que nos decían los cooperantes, entonces ahora estamos a la espera de los estudios técnicos. No pueden pasar más de 15 días hábiles. Entonces, el alcalde tiene que responder ya no más con la documentación fidedigna y hacerle conocer a los paseños qué es lo que va a pasar. Ya vamos a ingresar a la Navidad donde la gente, los gremiales, empieza a ver ventas navideñas, ferias navideñas en las calles. Eso significa que se van a tomar también la ciclovía y vamos a tener comercio en el lugar de la ciclovía, vamos a tener falta de parqueos, una gravísima congestión, más la falta de combustibles, más las filas por los combustibles. Entonces, creo yo que estamos a punto de ingresar a un desorden y un caos absoluto en la ciudad de La Paz. Estaremos atentos, diputado Reyes. Esperemos que el alcalde Iván Arias finalmente pueda hablarle a la población pero de temas de la ciudad de La Paz, de preocupaciones en la ciudad de La Paz. Conocemos la capacidad de análisis que tiene el alcalde Arias para opinar sobre temas políticos nacionales y otros, pero lo que se necesita es del alcalde, del alcalde que le responda a la ciudad de La Paz a las diferentes zonas sobre las necesidades, sobre trabajos inconclusos como la ciclovía, por ejemplo. Diputado Reyes, estaremos atentos a lo que vaya a ocurrir. Esperemos que se pronuncie el alcalde en esta semana y así podremos tener una comunicación con usted nuevamente porque hay que hacerle seguimiento, diputado. No responde al Consejo Municipal, no responde a cartas, no responde a los vecinos. Alguna forma tendrá que existir para que el alcalde se pronuncie sobre temas de interés de los vecinos. Así es, estimado Raúl, y se me ha olvidado algo muy pequeño, estamos ya, bueno, hemos ingresado una nota vialidad justamente porque se van a cruzar los días festivos más la ciclovía, más las filas de la gasolina que te mencionaba y va a ser un caos. Por lo tanto, hemos pedido una reunión en vialidad para que nos expliquen cuál va a ser la forma de las calles, cuál va a ser el trazado logístico de estas ferias navideñas para evitar un mayor caos. Hoy La Paz está lastimosamente dejada de abandonada y en ese sentido creo que todos los paseños tenemos que hacer la presión suficiente para que este alcalde se tome su trabajo de manera seria y sobria. Basta de chacotas porque esa chacota nos está perjudicando y cada vez está peor. Muchísimas gracias, estimado Raúl. Ante cualquier novedad te vamos a estar informando. Un saludo cordial. Gracias, diputado Rodríguez. Que tengan un excelente jornal.